Madre del amor hermoso historia, o sea, ha hecho historia hay un montón de cosas pero yo vengo a haceros un resumen muy rápido fuera, no quiero que veáis nada más un resumen muy rápido y si queréis verlo más a fondo os dejo todos los enlaces en la descripción, bueno, todos el enlace o dentro de una hora creo que es, a ver en cuánto tiempo ti 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 ti, venimos a esta página de aquí y vemos que en uuuh, que se me colapsa con la cámara, si, en una hora, nueve minutos y esos segundos, está el directo en e-west, vale pero yo os hago ya, os hago ya el vídeo os hago ya el vídeo porque no puedo aguantar, no puedo aguantar me da igual, ya lo veré ahora en una horita, pero tengo que haceros el resumen os hago un resumen de todos los anuncios que ha hecho Riot para este evento, brutal para empezar a partir de mañana, hoy es 16, a partir de mañana, por cada día que entréis, os darán un regalo el día 1, pues un orbe del décimo aniversario, imagino que tendrá cosas dentro, el día 2 esencias, el día 3 un cofre, el día 4 un huevito de las mini leyendas, el día 5 un esencias naranjas otro orbe, o sea puntos de prestigio, los símbolos del mundial, dos gemas, un fragmento de aspecto y el día 11 que yo pensaba que eran solo 10 el día 11 ahora que lo veo ahí, otro fragmento de aspecto especial del mundial, imagino, bueno, ya solo con eso, partiendo de la base de que es un juego gratis, que te den esto solo por su décimo aniversario todas estas cosas que son pasta, que es que son pasta brutal, brutal no tengo otra palabra para ellos brutal, gracias Riot por hacer esos regalos 741 741, no ah, sí, claro tengo que decir esto vuelven a meter este modo no han dicho cuándo dentro de poco pero no es ARURF no es todos aleatorios no, van a volver a meter el ARURF original en el que vosotros elegís el campeón que queréis jugar con las reglas de ARURF de Ultra Rapid Fire que es lo de todas las habilidades no cuestan mana son mucho más rápidos los enfriamientos una locura me vais a ver jugarlo mucho veréis un par de random moments de ello como mínimo porque está desde el 28 de este mes ha dicho hasta el 8 del siguiente o sea, una semana larga dos semanas perdón un pelo de la gati bueno la vuelta de ARURF me ha animado muchísimo minuto 11.33 este es el vídeo completo del evento pero de la celebración del décimo aniversario os dejo el enlace en la descripción y si lo queréis ver entero porque hay muchísimos más detalles adelante es una pasada es una pasada como se lo han currado además pero yo os hago un breve resumen y ya está 11.33 hemos dicho 11.33 es que no quiero adelantar mucho porque ah, sí los cambios de la siguiente temporada estos son los cambios que meterán en la pretemporada que la grieta se destruya vale, vamos a ver estará basado en los elementos en fuego, en viento vale y depende de qué dragón mates y predomine por encima de los demás cuantos más mates del mismo más predominará la grieta cambiará se destruirán cosas aparecerán más arbustos tendrás túneles de viento para ir de un sitio a otro una pasada una pasada no os voy a hacer más spoilers si queréis ver el vídeo este entero ir a comprobarlo esto es un resumen lo voy a decir todas las veces que haga falta ah otro mega spoiler Senna la nueva campeona un vídeo de animación súper guapo la mujer de Lucian brutal gracias Red por sacar las ganas que le tenía yo a esta muchacha con lo mucho que usó a Lucian con lo mucho que me gusta y me sacas ahora a la mujer sí señor sí señor sí señor siguiente anuncio 15.43 ah claro Teamfight Tactics pero ya lo han sacado sí sí para móviles para putos móviles han escuchado a la gente y que decían no 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 queremos para móviles que este para móvil este para móvil lo queréis para móvil toma para móvil no lo queréis para móvil pues toma no usáis móviles todos por cierto tienen una pullita ahí a blitar buenísima qué bueno qué bueno por cierto la idea original era de Japisa estoy convencido de que el preguntaron a Japisa oye Japisa qué te parece si quieres que lo saquemos para móviles y Japis lo necesito en mi vida LOL para móviles League of Legends para móviles el juego para móviles miradlo miradlo con el pulgar izquierdo te mueves con el pulgar derecho atacas sé que igual os parece una locura pero lo han adaptado muy bien para móviles y para consolas por cierto he visto ya gameplays de gente que ha dicho que lo he jugado que estuvo en las oficinas de Riot que lo han probado bueno y dicen que es súper intuitivo que está muy bien que no es el mismo LOL porque es mucho más rápido y cuestan mucho menos conseguir las cosas y los objetivos que se juega de otra manera porque a fin de cuentas te mueves de manera distinta y que es diferente solo tiene unos 40 campeones de momento o así pero que está muy 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 bien que debe ser una pasada ole tú Riot ole tú sí señor sacar League of Legends como port no les parecía correcto porque no sería lo mismo jugar con teclado que jugar con con mando o con el móvil pero hacerlo de esta manera rehacerlo de cero me parece fantástico tanto para nuevos jugadores como para los que ya estamos aquí más curtidos que el horror sí señor sí señor sí señor si es que si es que todo lo hace bien esta empresa todo lo hace bien ay minuto treinta y dos trece treinta y dos trece ah claro aquí vamos todo de seguido esto eran varias varias canciones no sé qué treinta y dos trece no te pases no te pases no te pases vale poquito más poquito más bien vamos a dejarlo así el treinta y dos trece pum shooter de League of Legends un puñetero shooter de disparos hay pocos personajes de momento he visto todo esto por cierto está en desarrollo vale de momento no hay anuncio oficial de esta fecha saldrá este juego todo está en desarrollo pero esto va a salir en 2020 o cuando sea pero va a salir va a salir todo va a salir un shooter que dices ah van solo con armas no sé qué no es igual no que se me ha colado esto no van solo con armas también tienen habilidades especiales como Overwatch hostia que guapo el fondo de Shurima el treinta y dos quince que es este segundo por eso he dicho que iba todo seguido es un juego de lucha estilo Street Fighter mirad que pasada no pues tengo que pausarlo porque se me pasa al siguiente qué locura este juego de lucha va a ser una pasada pero 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 habéis visto cómo han hecho los movimientos y tal más adelante te lo detallen un poco más brutal he dicho es que me han dejado alucinado con este evento es que me han dejado sin palabras al treinta y dos de ciete ah sí vale toma un juego de cartas tipo Horsetown pero a ver pero vamos a ver cálmate deja de sacar cosas para todo hasta ahora solo tenías League of Legends ya no eres Riot Games eres Riot Games con ese que por cierto después de anunciar en este vídeo todos los juegos al final sale Riot Games y hacen en la S cling la iluminant brutal ese toque me ha parecido buenísimo buenísimo y el último anuncio bueno el último el último anuncio anuncio de juegos es este un juego RPG estilo diablo estáis viendo por favor lo vuelvo a poner estáis viendo esto es lo que yo quería de League of Legends mirad 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 para jugar con tus amigos ahí hay tres personas seguramente puede haber hasta 5 6 7 90 no 90 no pero 5 seguro que 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 vamos a ver es que Riot no escucha a la comunidad es que no arregla es que tal es que cual que no escucha a la comunidad Teamfight Tactics lo queréis queréis un nuevo modo de juego Teamfight Tactics os gusta lo queréis para móvil toma para móvil no es que queremos un shooter quieres un shooter toma un shooter es que a mi yo soy más de juegos de peleas quieres toma un juego de peleas ya igual no es que yo me voy a al Hearthstone que a mi los juegos de cartas es lo que más me va toma un juego de cartas también jo perrito no me estás dejando muchas cartas yo me vuelvo al WoW me vuelvo a mis diablos me vuelvo a mis RPG toma un puñetero RPG claro que sí me cago en los noches es que lo han hecho todo lo han hecho todo se están se han pasado se han pasado la historia de los videojuegos ya está se la han pasado se la han pasado es el mayor anuncio de la historia es una burrada es una maldita burrada Riot me estáis viendo que hypeado estoy o sea es que no no quepo en mi no quepo en mi que 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 como 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 han hecho todo esto como se les ocurre escuchar tantísimo a la comunidad hostia que saques un aspecto además lo dicen en el video no que es que como somos todos jugadores porque yo he jugado de pequeño desde tal desde tal yo he jugado a esto yo he jugado al otro y salen un montón de personas diciéndolo yo soy jugador desde tal año a mi me gusta más este estilo a mi otro a mi otro tienen jugadores como desarrolladores y eso dice mucho porque de verdad hacen las cosas para los jugadores de verdad se escuchan no si es que os escuchamos siempre os sacamos panción panaderos hemos sacado esto sabíamos que lo queréis para móvil y hemos trabajado durante años desde cero para hacerlo para móviles Teamfighting no sé qué todo todo escuchando a la gente ¿qué otra empresa hace eso? a ver estos tíos también tienen que sacar pasta sí pero no lo están haciendo solo por sacar pasta sobre todo por escuchar a la gente tío ¿cómo no vais a querer a una empresa así? es una pasada es una pasada Riot gracias por existir gracias gracias es la mejor empresa de todas la mejor empresa de los videojuegos no me podéis decir nada en contra nada pero tiene errores pero tiene sí, sí como todo tú también cometes errores cuando estás en tu vida diaria haciendo cualquier cosa te tropezas te caes te fallan algo te fallan los reflejos todo tú también cometes errores Riot cometerá errores pero lo hace todo bien lo hace todo bien te quiero Riot te quiero madre mía y no me han pagado por este video de hoy más que nada porque no me conocen y Cristo aquí bien y el último anuncio el último la última cosa que ya nos ha dejado a todos rotos es el mayor anuncio de todos si ya os ha parecido bastante lo otro spoilers el 46 52 no 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 una puñetera serie animada no es que a mí los juegos no me van yo es que prefiero verlo como si fuese un anime toma tu puta serie ya te sacaron los cómics toma tu serie Riot si señor si señor si señor si señor si señor ya está ya me pude ahí tenéis el rumen si queréis ver el video completo tenéis el enlace en la descripción que merece mucho la pena verlo y si no en cuanto rato en menos de una hora seguramente para cuando suba este video quedará en tres cuartos de hora o media hora podréis verlo en new west también supongo que en español castigado por Ibai seguramente Ibai como quieren Ibai por cierto lo sacan mucho en los videos nada más ya me piro ya está ya Riot te voy a poner aquí un puño gigante en la pared Riot Games el resto andame en la pared y en la pared Gracias.